Música Seguimos con Muy Fancy, seguimos aquí dándole los toques finales a este proyecto de hoy la carpeta que estamos haciendo o decorando con pintura sobre tela en esta hermosa carpeta. Seguimos con estas florecitas, nos fuimos a corte y yo adelanté lo que fue el fondo de los pétalos amarillos. Música Al tener los fondos adelantados pues es mucho más rápido el proceso. Música La podemos hacer un poquito más oscurita. Música Posteriormente vamos a traer pinceladas para que ustedes Música Pongen nota y las puedan aplicar tanto en tela como en pintura sobre madera. Música Donde ustedes prefieran porque al tener la técnica las pueden aplicar donde ustedes prefieran, ¿verdad? Música Ok, ahora sí vamos a trabajar los centros. Vamos a usar este color pastel florecente, pero más pastel por el blanco, ¿verdad? Para los centros. Música Vamos a darle vida a esos centros. Música 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 Vamos a darle a todos estos centros. Música 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 Es el contraste que se ve tan bonito. Música 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 Y de ese color florecente. Música Ok, ya las tenemos aquí, vamos rápidamente a hacerle unos toquecitos con marrón. Música Música Y unos puntitos. Música 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 Y como cambian nuestras florecitas. Música 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 Y ahora sí procedemos a trabajar tallos, vamos a ubicar el color verde esmeralda y con un verde más claro como limón pastel vamos a hacer aquí una pequeña mezcla. Vamos a sacar con la paleta, vamos a colocar este color más claro, el verde limón pastel, colores muy bonitos y vamos a trabajar un poquito de diluyente porque está un poquito espesa. Y con este vamos a dar ciertamente la luz en algunos rasgos del follaje. Con el pincel delineador vamos a hacer los trazos finos de los tallos recordando que son muy finitos, muy delicaditos. Son más largos. Vamos a poner un poco más el color y cargar lo suficiente para que el pincel pueda llegar a completar el destino, el recorrido. Piense, que rápido. Ya tenemos el detalle. Ahora con el pincelito angular vamos a trabajar el color más claro, el limón pastel. Vamos a dar unos toquecitos acá abajo haciendo el simulacro de follaje. No necesariamente tiene que estar involucrado todo el fondo, solo ciertos sitios. Aquí le di un poquito con mi mano al color marrón. Estar muy pendiente. En este caso se me fue la mano. Vamos a corregir rápidamente. Qué importante a veces que pase para uno saber qué hacer. Aquí corregimos con un poquito color de fondo. Ok. Y vuelvo a retocar puntitos. Tienen que quedar ciertamente prolijo. Y ahora sí vamos a terminar el follaje. Ya se nos avecina el final del programa. Pero ya estamos terminando de decorar. Acá, suavemente. Vamos a tocar en ambos colores. Y vamos llevando ese follaje. Unos toquecitos. Mientras el color esté húmedo, el color claro. Me va sombreando perfectamente bien el más intenso. Ahora, con este color vamos a hacer unas pequeñas hojitas. En pinceladitas por acá. Los repartimos allí. Muy suavemente. Que se vean tenues. Para que se disimulen. Ya como el follaje. Ya tenemos nuestra obra de hoy lista. Nuestro proyecto. Espero que de verdad les haya gustado. Fíjense. Ya lo que falta es que la gallinita tenga los puntitos de luz en los ojos. Vamos a ponérselo rápidamente. Acá arriba. Fíjense que bello. Espero que les haya agradado la técnica. A ponerlo en práctica ya en casita. Recordando el procedimiento. Y bueno. Manos a la obra. Recuerden que este patrón lo pueden ubicar por nuestras redes. Por nuestra página de Facebook. YouTube. Muy fácil. Te ve al igual que en Instagram. Y recuerden. Todos estos programas que usted no ha podido ver. Nos puede ubicar. Y los puede retomar por nuestro canal de YouTube. Se les quiere muchísimo. Los espero en una próxima entrega. Chao. 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 Chao.